Tomás que pasa hombre Mira, aquí estábamos ando dos ratices Si, ha cogido uno Vamos a ver Mira, mira, mira Ay, ay, ay No, 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 está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está buenacito, eh Este... Este tiene que pesar por lo menos Por un poquito más a cámara Este tiene que pesar ¿Qué es lo que está haciendo? Este es pesa cerca de un kilo, Tomás Bueno, pues nada muy bien y que como lleva la mañana bien malamente es de los primeros que caen así que le vamos a dar salida a ver si quiere que venga alguna familia por ahí muy bien